Hola a todos, ¿qué tal? Soy Venus y bueno chicos, en este vídeo voy a dar 5 ganadores del sorteo Ismara, otro vídeo de los otros 5 ganadores, así que pasaos por él si no ganáis aquí a lo mejor tenéis suerte y os paséis por el canal de Isma para ver el vídeo y habéis ganado y bueno, no me enrollo más y vamos con los ganadores y bueno chicos, antes de empezar chicos, os quiero decir que grabaremos cuando le demos los huevos a los ganadores y que no os desesperéis si nos toca y bueno, dicho esto, vamos a empezar y han ganado Daniel, Bea, Valeria7w7, Ebe-chan, Yuli, Karita Kawaii y Taitana Lamma y bueno, enviarme solicitud lo que habéis ganado en este vídeo en Roblox chicos y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros y bueno chicos, bye bye y y y y y y y y Gracias.